Ah, menos mal. Claro, boludo. Al pobre Paco le caía la gorra. Ahora entiendo la desesperación. ¿Qué onda, Gaby? ¿Y qué onda? Tranca. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. El miércoles me volví un toque loco con el tema de los viernes. Ah, porque tenías que buscarme aquí. El miércoles ayuda a Coso, al chino. Ah, claro. Con la Superliga viernes por los horarios y eso. Si me pasaron un par que no contestaron. Porque estaba con los reemplazos. Las inscripciones los viernes, no sé, hablando con Juan. Sí, pasa, pasa, pasa. Pero ya le voy agarrando la mano. Sí, boludo. El tema que son aprender varias cosas a la vez. Claro, por eso. Son dos o tres semanitas que te las vas a re mandar. Sí, sí, sí. Después le agarrá la mano al toque. Vos estás con los domingos, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero antes hacías lo que hacías vos. O sea, no inscripciones, sino los miércoles y el viernes. Claro. Hacías los cambios, todo eso. Bueno, yo los lunes hago los pendientes porque no se fueron en fin. E inscripciones. Marte, inscripciones y lo que me pida Juan. Miércoles, inscripciones. O sea, reemplazo todos los días, eso está dado por hecho. Sí, sí. Miércoles, los viernes. Y inscripciones. Y los jueves, no lo hice este jueves porque no me dio el tiempo. Tengo que aprenderme el tema de los reprogramados, ¿viste? Sí. Y eso, voy a hacer los jueves. Sí, tengo que aprender a acostumbrarme a tomarme mi tiempo. Porque yo me siento a las nueve de la mañana y le pego hasta las nueve de la noche. Solta. Claro. Bueno, después de esos principios... Fede me cago a pedo, güey. Claro, pero después te vas acomodando vos solo. Estás dando cuenta de... Primero le vas a arreglar una de aburro y después te vas a ir acomodando solo y ponela. Capaz que los tíos tardan con esta tarde, entonces, bueno. Listo. Me tomo mi tiempo para hacer eso, claro. La mañana va a hacer, bueno, mientras se trancó. ¿Vale? 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 Sí, sí, sí. ¿Volvés y seguís? Sí, sí. Vamos manejando los tiempos. Es la iglesia. Sí, porque si no, te quema la cabeza, güey. Están las diez horas en la compu así... Que ni para viciar lo hago, porque ni viciar. ¿Ven qué salió? ¿Vos qué onda hoy? ¿Estás paratense? Sí. Arrancas de tarde, güey. Las cuatro. ¿Las dos y pico? ¿Tres? Le pegan hasta qué hora. ¿Hasta las diez? Sí. ¿Veintiuno? No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Una cuarenta? ¿Lo tengo a filmar? ¿La puta en el oro? ¿Sí? ¿No? ¿Se sentía mal? ¿Viste como a Juan? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste la ternura a la doctora? ¿Dónde? La doctora. No. 20-40 al último. Terminamos los días. ¿Viste? ¿Viste? Es lo mejor que hay. A las 12 estoy en casa, re temprano para mí a las 12, güey. Ponele que el día no terminamos, los días y media. Pero ya a las 11 salgo a las 12 acá, ya llevo a las 2 de la mañana. Papu, buena jornada, cuídate. No, mañana seguramente es un marco de la noche. ¡Viva, viva, viva! ¿Cómo te va a pesar en la cabeza el mínimo control? ¿Cómo te va a pesar ese control? ¡Viva, viva! Fútbol 8, 2 lucas. Fútbol 11, 10 lucas. Fútbol 5... ¡Uy, contame la buena! ¡Viva, viva! Aparte ya viene el Real 1 la semana pasada. Yo lo vi pasar y dije, esta hora, Fede, se... Dije, se deschaba. Voy a alquilar, voy a alquilar, le vamos a quedar con la carga a Fede. Fede, se alquiló, bajarla y espero que le diga. ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Bárala, bajala, bajala! ¡Vos cojáe, dale! ¡Vos cojáe! Ya sabés que sí, aparte. ¡Bueno, Mario! ¡Bárala! ¡Bárala, bajala, bajala! ¡Bárala, bajala! ¡Eh, más cerca acá, más cerca acá! ¡Más cerca ahí! Marto Es golosina Hijo de puta 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 Hijo de puta